¿Sabes que mueren 14.000 personas cada día por culpa del tabaco? ¿Y que cada cigarrillo que fumas te quita 10 minutos de vida? Todos sabemos los daños que provoca fumar. Pero, ¿y qué cambios se producen cuando dejas de fumar? Soy el Dr. Juan Blus. Vamos a ver los principales cambios por los que va pasando tu cuerpo en este proceso de descontaminación. ¡Empezamos! ¿Qué sucede cuando dejas de fumar? A los 20 minutos de no fumar, la frecuencia cardíaca y tu presión sanguínea vuelven a la normalidad. Y es que analicemos lo que ocurre en el cuerpo de un fumador. Cuando fumas, la nicotina de los cigarrillos entra en tu cuerpo. Y hace que se libere adrenalina y noradrenalina. Estas dos moléculas van al corazón y aumentan la frecuencia cardíaca. Y también cierran o estrechan los vasos sanguíneos del cuerpo. Aumentando con esto la presión de tu sangre. Y elevándose el riesgo de un infarto cerebral o infarto de corazón. Por eso, cuando fumas, a través de la adrenalina, la frecuencia cardíaca y tu presión sanguínea aumentan. Por esta misma razón, como los vasos sanguíneos son estrechos, no llevan suficiente sangre hasta las partes más alejadas del cuerpo. Y por eso los fumadores casi siempre sienten las manos y los pies fríos. Pero, como hoy dejaste de fumar, la nicotina ya no entra en tu cuerpo. Con lo que no se produce adrenalina. Y a los 20 minutos de no fumar, tu frecuencia cardíaca y presión sanguínea descienden y vuelven a la normalidad. Y las manos y pies vuelven a su temperatura normal. A las 4 horas de no fumar, surgen los primeros antojos de nicotina. Y esto se traduce en mal humor, sentimientos tensos y dificultad para concentrarse o para conciliar el sueño. Porque la nicotina también libera dopamina en el cerebro. Y al no entrar nicotina, la dopamina disminuye. Y estas son sus consecuencias. A las 8 horas de no fumar, es el turno de limpiar tu sangre. Mirad, así es la sangre que circula por el cuerpo de un fumador. Vemos que su sangre tiene como bolas negras. Son partículas de monóxido de carbono que provienen de los cigarrillos. Y es que los glóbulos rojos de un fumador no transportan casi oxígeno, sino que mayoritariamente transportan monóxido de carbono, en vez de oxígeno. Por eso los fumadores están mal oxigenados. Y en consecuencia, les cuesta respirar, se fatigan y sus órganos, que no se oxigenan bien, terminan dañándose. Solo 8 horas después de dejar de fumar, el cuerpo, a través de los pulmones y riñones, desplaza y elimina el monóxido de carbono. La sangre se limpia y se recupera espacio para el oxígeno. Tu sangre se oxigena y los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. Añadir aquí que, en los muy fumadores y de muchos años de evolución, la exposición constante a este monóxido de carbono hace que los glóbulos rojos aumenten de tamaño y que su sangre sea más espesa. Y por eso, los que fuman mucho suelen tener la presión sanguínea más alta, hipertensión arterial y mucho más riesgo de desarrollar trombos y coágulos. A las 8 horas de no fumar, en estos pacientes fumadores crónicos, el riesgo de padecer trombos y coágulos también empieza a disminuir. Vemos como los glóbulos rojos recuperan su tamaño, se hacen más pequeños y la sangre se hace más fluida. Seguimos. A las 24 horas de no fumar, es el turno de las vías respiratorias. Notaremos que, sorprendentemente, aumenta la tos. La tos es un reflejo del cuerpo para eliminar el exceso de toxinas y desobstruir las vías aéreas. Recuerda que tu cuerpo se está desintoxicando y en estos momentos gana fuerza y aumenta la tos. Las vías respiratorias están muy sucias, hay que limpiarlas. Y además, sigues eliminando el monóxido de carbono que pudiera quedar en tu sangre. También en este punto, el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria empieza a disminuir. Y todo dentro de las primeras 24 horas. Y así llegamos a las 48 horas sin humo dentro de ti. ¡Qué gusto, ¿no? Y es que ahora es el turno de recuperar el gusto y el olfato. A los dos días de no fumar, la nicotina y sus metabolitos están completamente eliminados de tu cuerpo. Y las terminaciones nerviosas de tus sentidos comienzan a regenerarse. Empiezas a recuperar el olfato y las cosas te huelen mejor. Además, el alquitrán y otros productos químicos de los cigarrillos también afectan a las papilas gustativas, que en los fumadores son más planas y con menos vasos sanguíneos. Por eso, los que fuman mucho dejan de sentir el sabor de las cosas. Además, la lengua de los muy fumadores tiende a oscurecer. Y tienen más riesgo de hacer lengua negra o peluda, así como de producir halitosis o mal aliento. Pero, después de dos días sin fumar, la lengua también se empieza a regenerar. Las papilas gustativas comienzan a crecer y a irrigarse mejor. La lengua vuelve a su tono de color rosado, recupera su sensibilidad. Y, después de muchos años, la comida tiene sabor. Los fumadores crónicos pueden tener daño irreversible en las papilas gustativas. El olor a tabaco de la ropa y el pelo en estos días también desaparece. A los tres días de no fumar, la abstinencia de nicotina alcanza su pico máximo. El tercer día es el peor de todos, el más temido de cualquier fumador. Puede que tengas dolor de cabeza, náuseas y calambres, así como síntomas emocionales, ansiedad, tristeza o ánimo bajo, irritabilidad, inquietud o insomnio. Aparecen los mismos síntomas que con las sustancias más adictivas. Pero, si consigues superarlo, después de este periodo, lo peor habrá terminado. Confía en mí. Después de un mes sin fumar, todas las enfermedades graves que pudieran ocurrirte empiezan a disminuir. A partir de ahora, todos los efectos que vienen son maravillosos. Desciende el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Y todas sus consecuencias. Y también disminuye el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer asociado al tabaco. Como el cáncer de boca, el cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga o del cuello del útero. Recordemos que el tabaco no solo daña el pulmón, sino que provoca hasta 13 tipos diferentes de cáncer. Y si hubieses seguido fumando, tendrías un porcentaje muy alto de dañar tus órganos y desarrollar algún tipo de tumor. El interior del pulmón, los vasos sanguíneos y el corazón son los lugares más afectados de un fumador. Y en muy poco tiempo, también empezarán a limpiarse. Durante los próximos 3 a 9 meses, es por fin el turno de los pulmones. Los pulmones empiezan a limpiarse. Y los cilios dañados de las vías aéreas se reparan. Los cilios respiratorios son unas proyecciones en forma de pelos que sobresalen de las células que tapizan por dentro tus vías respiratorias. Y ayudan a barrer el polvo, la suciedad y todos los desechos. Ahora los cilios se regeneran y tus conductos aéreos se limpian. La tos desaparece casi por completo. Y empezarás a sentir que, por fin, respiras mucho mejor. La respiración entrecortada o sensación de ahogo mejoran. Los pulmones tendrán más capacidad. Y además disminuye el riesgo de padecer infecciones respiratorias, bronquitis u otras enfermedades crónicas como enfisema y EPOC. Y ya casi sin darnos cuenta, hemos llegado al año. ¿No te sientes feliz? Respira profundo. Qué maravilla, ¿no? Esto no lo podías hacer hace un año. ¿Te acuerdas cuando apestabas a espacio interior techo, rancio, desagradable y molesto? Y solo te faltaba tapa para ser cloaca. A que te sientes sano y más limpio por dentro. Te lo dije. Seguimos. Después de un año sin fumar, el riesgo de sufrir un infarto de corazón y otras complicaciones cardiovasculares. Así como la posibilidad de desarrollar placas de ateroma, que son depósitos de grasa en las arterias y tejido cicatricial. Y el riesgo de formar coágulos o trombos o un ictus cerebral. Todas estas, que son las principales causas de muerte en el fumador, se reducen a la mitad. Un 50% con respecto a otra persona que sigue fumando. Y en este punto, el resto de problemas asociados al daño directo del tabaco ya casi no existen. En la mujer se reducen los problemas que pudieran surgir en el futuro embarazo. Parto prematuro, aborto espontáneo o nacidos con bajo peso. En el hombre se recupera la calidad del semen y espermatozoides. El tabaco ya no es causa de impotencia ni disfunción eréctil. Y en ambos sexos se mejora la fertilidad. El pelo y las uñas recuperan su brillo. Y la piel deja de tener ese aspecto amarillo cetrino típico del fumador. Y vuelve su elasticidad y luminosidad. A los 10 años de haber dejado el tabaco, el riesgo de padecer un cáncer de pulmón disminuye a la mitad respecto a otra persona que sigue fumando. Y aquí hagamos un paréntesis. Algo que no hemos dicho. La salud de tu bolsillo. ¿Sabes el dinero que llevamos ahorrado? A 6 dólares por paquete, a los 7 días, ahorraste 40 dólares. En el primer mes, 170 dólares. Un año, 2.020 dólares. A los 10 años sin fumar, llevas ahorrado 20.200 dólares. Tienes para la entrada de una casa, para comprarte un coche o irte de vacaciones cada verano. Pero no, tu yo de antes prefería invertirlo en humo. A los 40 años, ahorrarás más de 80.000 dólares. Y ya para terminar, a los 15 años de no fumar, el riesgo de un infarto o ataque al corazón es el mismo que tiene alguien que nunca haya fumado. Por supuesto, toda esta progresión es orientativa, porque todo depende de la cantidad promedio que fumas por día, y los años que llevas fumando. Lamentablemente, en el que ha sido muy fumador, siempre existe algo de daño irreversible en el pulmón, y una mayor susceptibilidad a desarrollar diversas enfermedades pulmonares. Está claro que dejar de fumar puede ser difícil, pero los beneficios superan con creces al síndrome de abstinencia inicial. Y la mejor manera de evitar que todo esto suceda es no empezar nunca a fumar. Espero que te haya sido útil y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.